Hola que tal, soy Bismila, Truida Feral, acá vamos a hacer un video destructivo de cómo usar el Truida Feral. Bueno, vamos a abrir la rama de los talentos. Bueno, talento principal es activo, muy bien, estamos en Ponte Feral, la que tenemos entonces. Vamos a explicar para qué sirve cada puntillo, puntillo. Bueno, frente a esa frega, meten, bueno, ha sido un 30% de movimiento, meten, está de forma felina. Eso es genial para llevar a FLA o lo que sea, eso es carrible, bueno, tenemos furor, totales, 100% de probabilidad de obtener 10 puntos cuando cambie de forma de oso, o sea, eso más que nada sirve para el Rage. Aún te pasas a forma de oso, tenemos entonces, es ya 10 de Rage, que eso es algo, ¿entendés? Bueno, después tenemos golpes de pregadores, aumenta la probabilidad de golpe crítico de devastar, que ya tenemos, bueno, devastar, bueno, yo lo uso en inglés, pero a veces te la casa de formando el espíritu. Heridas infectadas, que infectadas es muy útil para cuando querés ralentizar al personaje, o sea, estás pegando así con toda la furia y decir, no, ven hijo de puta, no te vas a escapar. Y listo. Bueno, acá tenemos furia primigenia, 3% de probabilidades, obtener 5% de ira extra cada vez que aceptas un golpe crítico. Esto cuando te haces en forma de oso, te pasas a forma de oso, y entonces cada vez que haces un golpe crítico, te llena la barra así de ira, y así puedes estunear, o puedes regenerar la cunda, y después de eso, se ve como se hace. Agresión feral, aumenta el daño infligido por tu facultad de mordedura feroz un 10%, mordedura feroz es un remate, está bueno para cuando le queda poca vida al oponente, entonces ahí le mandas un remate con 5 puntos de combo y lo haces chagat. Después tenemos rey de la selva, ese es mío. Cuando sea tu facultad de enfurecer en forma de oso, tu daño aumentará un 15%, o sea, se te activa la poronga esa y empiezas a acoger a mano, a mano podes. Cargas feral, oh, cargas feral es mi viejo amigo. Cuando sea, y cargas feral es lo que haces, cuando está midiendo con tu oponente, te haces cargas feral, que es este, no sé si lo ven, cargas feral, tú, entonces se abalanza y así evitas recorrer el tío, recorrer el reloj. Bueno, rey de la selva, cuando usa tu facultad de enfurecer, esto ya lo apliqué, ¿no? Bueno, vamos con cargas feral, yo lo apliqué, estampide, aumenta el 3% tu celeridad cuerpo a cuerpo, después de usar cargas feral, o sea, que, o sea, apenas me le pongo al lado del chaboncito, empiezo a caer a piña. Digo, me llevo eso, le puse un punto, porque no está necesario, porque, ¿cómo hago? Eso, soy cuero, pero cuando me paso a oso, me aumenta la defensa, así que le puse un punto, eso es lo que me aumenta, 4% la armadura en objetos de tela, cuero, o sea, tela buena, en el caso que sea jeal, capaz que me pueda llegar a servir en PB, pero yo no soy PB, entonces, bueno, eso lo puse, más que nada, para asignar, con la roma de abajo. Tenemos líder de la manada, ajá, esto aumenta el 5% de crítico, lo cual es muy efectivo cuando estás en party y cuando estás solo. Acá lo tenemos, líder de la manada, líder of the pack, sería en inglés. Después tenemos impacto brutal, aumenta un segundo la duración de tu facultad de sazote y abalanzarse, eso por lo general sirve para, no sé, así que lo puse, no sé, soy muy bueno. Ya lo dije, instinto de nutrición, aumenta tus hechizos de sanación hasta el 100% de tu agilidad y aumenta la sanación que te hacen en un 20%, esto cuando estás en VG, tenés un general que te está haciendo la gamba, te cura y te cura un poco más, o sea, eso te resirve, ni te cuento, tenemos locura primigenia. Furia del Tigre también aumenta tu energía actual, o sea, mirá, aprieto a Furia del Tigre, vea la barra de energía, me sube a 120 y eso es para dar más conchazo, o sea, soy re loco. Después tenemos instinto de supervivencia, que eso te aumenta la armadura un 50%, o sea, mirá, va, te reduce el daño, bueno, eso no es, te aumenta, te aumenta, reduce el daño un 50%, o sea, te pega a mil, te lo reduce a 500%, eso significa de que te aguanta mucho más. Esto cuando estás metiendo en el horno te pasa así. Oso, activar generación frenética, haces enfurecer, y ya está, ya tenés un cacho de aire y se va apurando, entonces con eso más o menos la podés zafar un cacho más, en especial si sos cargues de flaco. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos matanza continuamente, aumenta la duración de tu arañazo, 6 segundos y le da tu rugido salvaje. Arañazo es cuando deja el sangrado de rugido salvaje para aumentar el daño infligido a lo oponente. Después tenemos dejar de romper, aumenta el daño infligido por tus ataques sobre magullar y triturar sobre objetivos sangrantes. O sea que cuando tiene sangre, por ejemplo, destripar o arañazo, cuando aumenta el daño de magullar. Ok, no sé, muy bien lo que es, porque está en el castellano. Pulverizar, esta forma de ocio, influye un daño de 200% de la arma, que sería pulverizar. Este cuando, punto, punto, tres puntos de combo sería, el aceral, pongo pulverizar y lo hace concha. Así, así con toda la concha. Y rabia, que es el más importante. Rabia lo que me hace me disminuye los ataques que usan mi energía, me lo disminuye, ya te digo. A ver, hasta un 50%. A ver, la realidad de rendición. Tu gracia tiene un tiempo, es una de las seguridades de rendición, el tiempo de reutilizar en tu facultad de destrozar el oso. Ese es de oso. O sea, básicamente te consume menos energía y gozar los espelos. Después, bueno, el tío no lo sé para nada, porque lo hechuzas son dos pelotudos. Tenemos cambio de forma natural, reduce el coste de maná de todos tus hechizos, eso lo puse más que nada para llegar a... Este que es súper importante, el maestro de cambio de forma. Esto es lo que te reduce el maná del cambio de forma. Sí, si se fijan en el maná. Me consume muy poco maná del cambio de forma. Eso más que nada es para situaciones de límite cuando necesito o escapar, o aguantármela, o pasarme a forma federal para cagar a piñas. Y bueno, con la zona de salvaje aumenta el intelecto un 6%. Eso más o menos sirve. Ahí también lo puse más que nada para esto, pero también... Mientras estás en forma de oso, tu aguento aumentará un 6%. Y mientras estás en forma de felina, tu poder de ataque aumentará un 10%. O sea que más o menos yo hice esta wheel para coger la canción. Y bueno, ahora vamos a esperar un poco, vamos a anotar a VG. Y cuando salga, les voy a demostrar cómo usar duridad federal, más que nada las rotaciones y demás. Los quiero, síganme, síganos. Woblusters. Empezamos con sigilo, porque ya unos cuantos quisieron arrancar equipándonos. Y considerando de que lo pudieron. Vamos a ver el mapa. Ya están entrando. A ver, está bastante limpio el camino, así que... A ver si... Yo generalmente soy el flagger de la wheel. Así que acá debería ser lo mismo. Así que no me queda otra. Que agarrar flag. Bueno, acá veo que un D.K. Azog me quiere agarrar flag, pero yo como soy más rápido. Le cabe el chirlo. Buen intento, amigo. Seguí participando. Bueno, estamos dos gupeados, dos empupeados. Ahora agarrar la flag. Yo siempre saco el camino de arriba. Tengo que hacer humanoides. Acá más o menos puedo hacer un paneo de lo que voy a estar pasando. Bueno, viste, considero que está relativamente limpio. Acá hay un par que están peleando. Me paso en forma de viaje. Y vamos corriendo. Muchos no saben esto. Pero por aquí. Está abierta. Hay una abertura. ¡Oh! ¡Oh! Acá te puedes trabar. Ya me trabé millones de veces. Hay que pegar un saltito. Siempre hay que cumplirse con la hierba. Yo siempre elijo el ledsit de la nube. Porque esta hace chiquito. Lo que yo siempre recomiendo. Es para... Hay que pasar lo más desalpecidio posible. Porque así no te dan tanta bola. Pienes sospeite. Y no lo sos. Así que vamos a correr rápido también. Para que corra más rápido. Hay que aprovechar cada segundo de la BG. Tiro un porra de vuelta. Y ahí está. Tiro aullido. Tiro afear. Tiro afear. Porque yo se lo puedo cancelar. Recuerda que siempre. Tiene destrazo. Que eso. Por este hechizo. Entonces ahí más o menos uno puede hacer muchas cosas. Acá veo que la flaca está siendo atacada. Prácticamente no tengo acá. Este es un warrior que más o menos tiene bastante equipo. Arrancamos con un fogo feral. Fogo feral. Tiramos. Carga feral. Aprovechamos el buff. Listo. Empezamos. Hay que estuñar lo más posible siempre. Más que nada. Para tenerlo quieto al oponente. Y agarrarlo siempre por la espalda. Siempre por la espalda. Bien. Se murió. Acá hicimos un buen trabajo de equipo. Así que. Pinten si no que tengo fe. Le estoy volando por un loquillo. Y la flag. Está sal y salva. Supongo que se fue arriba. Sí. Está arriba. Bueno. Opa. Bueno. Antes de que tire bengala. Vamos a empezar a equiparlo. Siempre hay que buscar. Este. Siempre puede tirar. Option ter bestia. Así que. Eso es un casteo. Un casteo de magia. Así que también se lo puede cortar. Siempre. El druidán se basa en desangrado. Y el cazador. Ya que. Tiene arma. Hay que tenerlo cerca. ¿Dónde vas amigo? Uh. Está toda la guarda acá. Está protegiendo bastante. Ah. Me tiré a punto señor. Siempre hay que aprovechar. El cargar de otro. El cargar de otro. ¿Alguien más me quiere pegar? Acá vemos que está el heal. Siempre hay que darle al heal. Pero. Lo que puedo hacer ahora. Es esperar refuerzos. Así que tengo que hacer. Tratar lo más posible. Tengo varios. Tengo varios. Trabescias. Tengo que hacer lo más posible. Y. Lo cerca de heal. Bueno. Como siempre. Tengo una parte de heal. Y debido a que tengo cheira. Voy a empezar a hacer el pvp. Jajajaja. Tengo esos flan. Así que. Otro flan. Un intento de warrior. Me quiere matar. Pero bueno. Por su suerte. Está bastante bien acompañado. Así que. No puedo dejar ni desangrado. Manco de mierda. Pero miren. Está. 8k por cada desangrado. De reacuñar. Así que. Es terrible. La muerte. Me recuerda. A bien. Hay que apoyar las raíces también. Eso es algo muy importante. Esperar. Y perdimos. Pero miren. Salí tercero del ali. Y eso me hizo mucho. Así que bueno. Esto fue perder. Contra la horda. Manca. Para vos. Cataclispo. Espero que les haya gustado. Chau.